Durante la entrega del último balance del incendio forestal que afecta a la comuna de Timauquel, autoridades regionales informaron que el siniestro se encuentra completamente contenido, por lo que la alerta roja declarada por la ONEMI el jueves 27 de enero ahora bajó a alerta amarilla. La decisión fue tomada tras constatar los informes entregados desde la zona del incendio que declaran que desde hace 6 días no existe avance del fuego, iniciado hace dos semanas en un terreno particular de la empresa forestal Rusfin. Si no está contenido, ayer tuvimos que volar dos veces, en la mañana en la tarde, en la mañana del comando del incendio, hemos decidido bajar la alerta amarilla, dado que ya si calculamos ya van a ser 6 días que no hay un avance significativo del fuego. El día de jueves anterior estaba a 1.340 hectáreas, si bien aumentó a 1.340 hectáreas, pero han sido algunos descuelgues, ya que rápidamente con la acción de los helicópteros que se mantienen en el área de trabajo, hemos podido amagarlos rápidamente. Por lo tanto, diría que este incendio no ha avanzado ya desde hace una semana, y eso es bastante positivo, por algo también estamos bajando la alerta amarilla. No hay avance del incendio, pero sí sigue alguna actividad al interior, ya, o sea, hay una probabilidad, está contenido con probabilidad de rebrote, pero, como te digo, los helicópteros y el personal humano que se mantiene la cantidad de brigada, va a ser mucho más rápida la acción, digamos, de poder evitar un rebrote mayor. Y controlada con determinada visibilidad de que el incendio se siga propagando. Y luego del control viene ya la etapa de extinción, ya que es un trabajo, digamos, ya de eliminar las últimas restos de grasa, y finalmente la guardia de semillas, que generalmente queda en responsabilidad del ruido. Por su parte, la delegada presidencial regional subrogante, Margarita Norambuena, apoyó la medida basada en los informes de ONEMI y CONAF, que es formalmente el ente técnico, que además aporta los datos sobre los cuales se toman las decisiones y estrategias a desarrollar. Hoy día hemos recibido información técnica de parte de CONAF, en el sentido de que el incendio se encuentra controlado con baja intensidad, por lo que hemos decidido con ONEMI y CONAF bajar de alerta roja a alerta amarilla. Al referirse a la diferencia entre contención y control del incendio, el director regional de CONAF explica que se habla de contención cuando no hay avance del incendio, pero si continúa alguna actividad interior o alguna probabilidad de rebrote. Mientras que un incendio controlado es que ya no existe probabilidad que se siga propagando. Posteriormente, viene la etapa de extinción que consiste en la eliminación de los últimos restos de brasas y la vigilancia posterior en el terreno conocida como guardia cenizas para detectar cualquier anomalía interior. En cuanto a los recursos aéreos, se informó que fueron desmovilizados el avión Hércules C-130 y el avión Amfibio, los cuales acudirán a combatir los incendios que acontecen en el norte del país, manteniendo Sintimauquel, el helicóptero del Parque Nacional Torres del Paine, el Super Puma y el Leo System. Por su parte, el director regional de ONEMI, Juan Carlos Andrades, destacó la coordinación de los informes meteorológicos que se entregan desde el Centro Meteorológico Austral, que en estos momentos, si bien se tiene una alerta por fuertes vientos, esta situación cambiará mañana con vientos favorables de 30 a 50 km por hora para el trabajo de la contención y control del incendio forestal. Permanente el monitoreo en coordinación con el Centro Meteorológico Austral, con sus avisos especiales para las horas en específico, los que son difundidos, no es cierto, tanto al ámbito técnico como los que los compatibilizan con los propios informes meteorológicos que maneja CONAF con su sistema. Y en este momento tenemos una alerta por vientos, no es cierto, que lo acaba de comentar el director de CONAF, hasta 80 km por hora, y está siendo monitoreado. Pero próximamente, esto cambia a partir de mañana, la alerta por vientos cesa en la tarde y el día de mañana estaríamos con vientos normales entre 40 y 50, lo que es favorable para el trabajo que indicaba el ente técnico.